El autor de la muerte de Gabriel Pérez Suárez será llevado ante un juez de la niñez y adolescencia a la mañana de este sábado. Tenemos principalmente el cuchillo. El cuchillo que ha sido utilizado al chocar contra una superficie ósea ha sido quebrado. Estas son algunas de las evidencias que servirán para demostrar que el presunto autor del delito de asesinato es el menor que se encuentra en celdas de la policía de Montero. Han ido los dos juntos ahí, bueno y lamentablemente ya con los desenlaces que usted ya conoce. En el afán de evadir el delito, el menor habría escondido alguna de las pruebas. Luego del hecho él ha ido a borrar evidencias de su cuerpo. Vale decir que se ha ido a bañar, a borrar indicios de barro, huellas de los zapatos que tenían con barro del lugar del hecho. Y posteriormente ha acudido a otros domicilios tratando de burlar la aprehensión por parte de la policía. Al momento de su aprehensión presentaba heridas en la mano derecha, con las cuales se presume manipuló el cuchillo. Hemos podido evidenciar que él tiene la lesión de las cortaduras en la mano derecha, producto de la violencia ejercida en la presión para lesionar a la víctima.